en Pamela, todo un show listo para más contenido, pa. Así es, felicísima, emocionadísima de poder abrir esta noche nuestro espacio para recibir a una querida colega, Santiago de los Caballeros en la casa esta noche, Clarivera Dames, la loba. Está con nosotros. Es Santiago del mundo, compañero. Las mujeres bellas, mi amor. Ahí llegó ella. De mi ciudad. Sí, no, ya uno va a Santiago, no le puede decir pueblo. Eso se ha quedado atrás en el pasado. ¿Qué pueblo? Eso lo quitaron. Clarivera, ¿cómo estás? Santiago está igual que aquí en la capital. Una gran ciudad. Eso es así. Cuando yo me fui, era como todavía así, tenía como su aire. Estaba timidita todavía. Sí, estaba timidita. Pero Santiago, no, señores, ya Santiago tiene hasta tapones. Sí, pero fuerte. Sí, pero fuerte. Porque antes tú decías que no, porque Santiago, oye, no hay ni tapones, pero ya no. Sí, ya no se puede. Está crecidito. Sí, estoy muy feliz. Cabe recalcar que tengo 10 años en Santiago, pero soy de Jarabacoa. Bien rico de esa ciudad, de la eterna primavera, que al clima está riquísimo. Y yo amo Jarabacoa, yo amo Jarabacoa, la verdad. Y hay una conexión muy especial en mi caso con Jarabacoa. Mi papá en sus años de niñez y de adolescencia vivió en Jarabacoa. Y yo creo que de ahí nace, como ese amor también de nosotros por Jarabacoa. Me imagino que a tu hijo y tu familia le ha de gustar mucho, porque es el desconecte, yo creo, de toda la parte de pueblo, de ciudad, ese desconecte de lo que uno hace todos los días. Y tú vas con frecuencia, ¿tienes familia todavía en Jarabacoa? Sí, claro, mi mamá está allá, mis hermanos. ¿Por qué cerquita? Sí, trato de que por lo menos los fines de semana, que no hay labores, que no hay animaciones, que no hay maestrías, siempre sacar un tiempito para mí, yo creo que ese es mi desconectar para conectar. Claribel, ¿cómo sales tú? O sea, ¿sales de Jarabacoa con el sueño de hacerte comunicadora, de hacer comunicación, hacer animación, locución? ¿Sales por otros motivos? Tú sabes que yo tengo desde los cinco años, tengo la oportunidad igual que tú, de que mi papá fue comunicador por muchos años en Jarabacoa, me crecí en eso, me formé en el ambiente locutoril, y después que llegué a Santiago, que a pesar de que me fui para allá, para esa ciudad, sin ninguna noción de que iba a seguir haciendo comunicación, pero me fui realmente, y creo que lo mejor que me pudo haber pasado a nivel profesional fue estar allí. ¿A qué edad te mueves de Jarabacoa? No, hace diez años que estoy en Santiago, tenía unos 24 años. Ah, ok, ya, adulta. Ya estaba adulta, claro que sí. Tú sabes que cuando ya en los pueblos tú te estancas y sientes que no vas a seguir floreciendo, que necesitas expandirte. Tienes que moverlo. Entonces, realmente yo entiendo que esa fue la decisión inicial, ¿verdad? Poder crecer, tener otros ambientes, que quizás mi vida diera un cambio, y realmente ha sido muy positivo para mí. Y has sido construyendo una trayectoria muy linda en los medios de comunicación, has logrado conectar con la audiencia que te sigue, no importa el espacio, ya sea televisión o radio, donde estés. ¿Cómo describes tú esa evolución, ese crecimiento, esa oportunidad que te diste de hacer lo que te gusta y arriesgarte a intentar cosas nuevas? Tú sabes que llegar a un mercado en Santiago, cuando tú logras conectar ya con la ciudad y que la gente te copia al trabajo que tú estás haciendo, en el caso mío, que hago radio urbana, de manera inicial allá quien hacía radio urbana era Mildred la Máquina, y ella se hizo muy popular en aquel entonces cuando ella inició por la forma tan agresiva de hacer animación radial, tú sabes muy bien que nosotras las mujeres somos un poquito más sutiles, y tú irte a esa rama de la comunicación y esa rama de la locución es muy difícil porque todo el que está en ese ambiente es masculino, y tú llegar y meterle y tratar de conectar, que por ejemplo a mí me siguen muchos. ¿De conectar y qué te repiten? Camioneros, choferes de concho, la gente que están en las zonas francas y demás, entonces tú tratar de conectar con su esencia, sin tú perder la tuya como profesional, yo creo que eso realmente ha hecho un match muy chulo con todo el que me escucha en radio. Y entonces por eso que te ves en la obligación o cómo nace el seudónimo de la loba. Realmente por cuando llegué a hacer radio en Santiago. ¿Y quién te pone la loba? ¿Te lo auto...? No, mi nombre radial cuando yo vivía en Jarabaco era la soberanita, porque a mi papá le decían el soberano, entonces cuando yo llegué a Santiago, los muchachos me dijeron, eso está como muy campesino, está como muy pueblerino todavía. Hay que meterle, hay que meterle. Entonces, como el personaje realmente de la loba en radio, ha sido un personaje agresivo, ellos decidieron ponerme ese nombre, Joseph Larroca y Brailing del gobierno urbano, que fueron los que me dieron la primera oportunidad en radio en Santiago. ¡Qué gracioso! Sí, ha sido un camino muy bonito, porque yo no sabía que yo era capaz de ser tan agresiva, porque mi papá no me formó a nivel de radio para hacer lo que estoy haciendo ahora. Y quizás de manera inicial él decía, tú estás haciendo eso y como que, ¿el qué, lo qué? Ese choque también generacional, vamos a decirlo, o sea, en mi caso, que también puedo como verme en tu espejo, mi papá viene de una comunicación también sumamente tradicional, donde todas las S estaban en su puesto, donde había como esa formalidad a la hora de comunicar, y ahora vivimos un tiempo donde uno corta las palabras, donde uno como más tiradito. Pero claro, sin dejar de hacer un trabajo que sea respetuoso, pero más acorde con los tiempos. Yo trato de adecuarme con quien estoy, sin perder lo que yo soy como profesional, porque a sabiendas de que quizás para que los que me escuchan me puedan entender, yo tampoco puedo perder lo que ya yo sé y cómo se debe comunicar, porque ok, yo te puedo dar un que lo que, y que lo que, y que tú cocinas... Por ejemplo, yo tengo unos choferes que trabajan llevándole alimentos a los niños, y siempre, por ejemplo, cuando me llaman, le pregunto, ¿cuál es el alimento de hoy? Y yo digo, coño, pues esos muchachos están bien papeados, están bien papeados, y trato como que de que ellos entiendan que yo soy parte de ellos, y que ellos sepan que yo los comprendo, que yo sé que su día a día es difícil, que yo sé que su día a día es difícil, pero yo estoy ahí desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde para hacer que su trabajo se vaya más rápido a la hora quizás de laboral, y que puedan realmente divertirse con lo que hago. Si tú tienes que elegir entre la radio y la televisión... ¡Ay, ay, ay! Tú sabes que yo creo que el tema de la radio es más cómodo, tengo que producirme menos, quizás hay menos esfuerzos, porque estoy sola. Pero hablábamos en el programa pasado que estuvo Juan Carlos con nosotros y que tiene un programa de radio, hablábamos de que hoy en día ya la radio no es como antes, que era en una cabina y era solamente escuchar a quienes hacían ese programa radial. Hoy en día también hay camarito. A mí me ha ayudado mucho eso. Realmente yo traté de darle imagen a mi voz, que la gente supiera quién era la loba, no solamente por lo que escucha, sino también por lo que yo he dado. Yo creo que la oportunidad que me ha dado las plataformas digitales, las redes sociales y el que la gente vea lo que yo estoy haciendo en cabina, porque yo estoy sola y yo no hago un trabajo de panel. Sí hago el trabajo de panel en directo al show con Wilson Sweat, pero en el tema de las radios, yo controlo consolas, yo controlo computadoras, controlo teléfonos, controlo WhatsApp, que eso no lo logra todo el mundo. Porque yo digo, es muy fácil tú decir, yo soy locutora porque estás en un panel. No, Chichi, no es lo mismo tú ser locutora de cabina y tener que controlar todo y encima de tratar de entretener con el trabajo que tú estás haciendo. Yo creo que me ha ido muy bien y en el caso mío que estoy con Grupo Medrano en Turbo 98, ellos me han dado una muy buena oportunidad. Yo le decía a don Roberto Rodríguez, yo le dije, no hay fallos cuando usted tiene una empresa sólida y tienes un dial que está bien posicionado y tú tienes un talento que sabe lo que va a hacer cuando va a su trabajo. Ahí hay éxito total. Claro, y la tranquilidad de saber también que tú ten buenas manos. Eso es así. ¿Has pensado en algún momento venir a Santo Domingo, radicarte aquí en la ciudad capital? Tú sabes que por el momento yo soy reina en Santiago en lo que hago. Y yo creo que aunque... Y me encanta, me encanta. Sí, porque a veces uno quiere ser como humilde y como tú sabes, y que no, me va muy bien, pero tú dices, yo soy reina. Yo soy reina en Santiago. Yo lo reconozco, soy reina en Santiago en lo que hago. Tú sabes por qué, porque a veces hay que auto aplaudirse. Sí. Porque yo sé que... Y reconocerse, claro. Yo sé que lo que yo hago a nivel profesional, todavía no hay ninguna en Santiago que pueda hacerlo, porque yo me desdoblo en cualquier ambiente. Yo te animo, yo te hago una maestra de ceremonia, yo te hago la parte locutoril, pero también te hago televisión, te puedo hacer una buena entrevista. Entonces, cuando tú estás en cualquier ambiente sin desdoblar tu escencia... Y el agua que tú cae, tú nabas. Yo creo que ya eso está completo. Yo no me cierro a una posibilidad, obviamente, de elaborar en algún programa que se haga aquí en Santo Domingo, pero por el momento yo entiendo que mi corona la tengo puesta. Y mientras tanto hay que... En tu ciudad, una corona de corazones, en la ciudad corazón. Claro que sí, claro que sí, tengo mi corona puesta y lo que ya de aquí en adelante lo que me toca es tratar de mantener esa corona y que si en algún momento ya yo voy a cederla, sea una persona que vaya a hacer un trabajo de calidad como el que yo he tratado de ir haciendo en estos 10 años en Santiago. Y con todo ese talento, ¿qué otras ramas del arte y el entretenimiento te gustaría explorar? Tú sabes que ya hace unos meses estuve por segunda ocasión en cine, estuve en una participación en la película Perdiendo el Juicio con la compañía de Caribbean, ya he tenido dos películas, estuve en la trampa en el 2021, en este año me tocó entonces con Perdiendo el Juicio y creo que esa es otra de las ramas del arte que me ha llamado mucho la atención por la forma en la que se trabaja, eso tan bonito que la gente no sabe los sacrificios que se hacen a nivel de cine en este país y esa ha sido una muy buena oportunidad a la que yo le estoy dando. Le di una miradita, pues, esa probadita, ¿te gustó? Y le está poniendo intención, qué bueno. Y yo creo que es algo que aquí se da con muchísima frecuencia, que ves un talento de la televisión y fácilmente está en el teatro, está en el cine. Y nosotros los dominicanos, las figuras dominicanas, hacemos mucho, a veces hasta con poco. Sí, somos multifacéticos. Por eso el talento del Cibao es probado, porque tú que vienes de allá has visto cómo se hace televisión y radio allá. Tú tienes que vender, tú tienes que producir. Aquí igual, Lindis. Muchas veces. Lindis. Muchas veces. Exactamente igual, Shaquille. Pero, por ejemplo, aquí, en el caso tuyo, tú eres dueña de tu proyecto. En el caso de nosotros, que quizás en algún momento hemos sido talentos, simplemente talentos, también tenemos que preocuparnos por eso. Yo quiero ser talentos, yo estoy en un momento de mi vida, que yo de verdad lo que quiero es ser talentos. Aunque debo decir que mi chico del garaje me tratan así, me tratan así. Sí, no, pero al final somos multifacéticos porque nosotros nos preparamos para las eventualidades. Yo creo que no hay nada mejor que cuando la oportunidad te llegue, tú estés preparado. Así es. Yo, por ejemplo, de manera inicial. Y ahí la gente después dice así fácilmente, qué suerte tiene. Cuando yo hice mi primer taller de actuación, hubo alguien que me dijo, ¿para qué tú vas a hacer eso? Si tú no conoces como gente de ese ambiente. Y cuando yo hice mi primera película, yo le dije, ¿viste? ¿Para qué? ¿Por qué hice mi taller de actuación? Yo me preparadita. Porque es que tú no sabes, o sea, con cosas muy simples, tú te preparas para grandes cosas. Y yo creo que ahí está el truco. Saber nunca pesa. Yo trato siempre de tener actividades que me puedan nutrir como ser humano y como profesional. Yo terminé hace recientemente mi licenciatura en periodismo digital. Ya estoy pensando que voy a hacer marketing político. Porque tú sabes dónde está la plata. Pero ¿cómo que tú grinde el tiempo? Porque encima también eres madre. Correcto. Tengo un bebé de dos años, una preciosura. Entonces, un bebé en una etapa que también demanda mucho tiempo y mucha atención. Mucho. Creo que la parte donde yo más sufro es tener que salir de la casa y durar muchas horas sin el niño. Pero yo creo que todo ha sido en base a organización. Tengo una pareja que me colabora bastante. Yo creo que si tu pareja no está en la misma sintonía que tú, lamentablemente tú no vas a crecer. Él me ha hecho brillar y él entiende mi trabajo. Y por entenderlo es que me ha funcionado todo lo que he hecho hasta ahora en los medios de comunicación. Porque él ha sido un soporte muy bueno para mí. Qué bueno. Qué bueno poder tenerte esta noche. Que la audiencia, la teleaudiencia de Pamela Tadun Show pueda también conocer un poco más de ti. Reconocer también el gran talento que hay en la región norte de nuestro país. Que hay tantos profesionales tan bien preparados. Con ese deseo de hacer las cosas y hacerlas bien. Correcto. Y con tanto talento. Sí. Yo creo que aunque nosotros quizás ya por el tema digital nos hemos expandido un poquito más todos los talentos del Cibao. Yo creo que no tenemos que tener miedo en tocar puertas aquí en Santo Domingo. en venir a hacer apariciones en algunos programas, visitarlos, conocer. Porque eso nos va engrandeciendo. La popularidad, si la sabes capitalizar, es bueno para ti y para todo el que está cerca. A mí no me vale de nada ser popular si cuando llega el momento de pagar la renta yo no tengo con qué. Así mismo. Entonces yo prefiero estar estable. Y facturando, mi amor. Por favor. Gracias, de verdad, gracias por esta visita que nos haces esta noche. Gracias por compartirnos un poco de todo lo que tienes para dar. Bueno, aquí en Santo Domingo las puertas de Pamela, todo un show, están abiertas para ti. Cuando quieras, cuando puedas. Sabes que aquí tienes una familia extendida que con muchísimo gusto pues tenemos nuestros brazos y nuestros corazones abiertos para ti. No, gracias a ti y a toda la producción por el trato. A la gente pues que siga mi trabajo si está en la calle o cerca por ahí, de lunes a viernes en Grupo Medrano, Turbo 98, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Estoy con mi querido Wilson Sued en directo al show, que estoy lunes y martes por ahí con él. Y tú sabes, ahí es candela, pero sabes algo, si uno no pierde su esencia y sabe hacer las cosas bien, uno puede estar en cualquier agua. Y estoy con mi querido Manolo Zuna en su canal de YouTube, que también estoy por ahí como Amor a la Internacional. Y creo que tengo tres plataformas en las que me desarrollo y me permiten ser quien soy y conectando obviamente con la esencia de la gente. Maravilloso, te regalamos este fuerte aplauso, por favor, tráiganme el regalo. Ay, la dinámica, discúlpenme, discúlpenme. Vamos a ver, ok, vamos a hablar de redes, invitar a la gente a que nos vean las redes de Pamela a todo un show, y nos preparamos para nuestra dinámica. Ay, que yo estoy un poco... Gracias, Mika, gracias, Eliu. Vamos a ver, entonces, aquí tenemos nuestra dinámica de que me ves la cara. Debajo de estas paletas hay rostros de figuras nacionales, internacionales también. Cada quien va a levantar su paleta y, por ejemplo, en el caso tuyo, tú levantas tu paleta, yo te voy a dar datos, cualidades, características de esa figura, y tú tienes que adivinar quién es. Así que no puedes verla, tú simplemente la levantas y listo, ok, y me la enseñas a mí. Ok, entonces, ¿cómo arrancamos? ¿Quién arranca? Producción. ¿Aranco yo? Ok, ella levanta y yo le digo. Ok, perfecto. ¿Tenemos un tiempo? ¿Tenemos un tiempo? ¿No? Ok. Así, o sea, ella va levantando y yo voy adivinando. Ok, ok, perfecto. Ok, pues, arrancamos. Él hace merengue, le dicen el cuquito. Toño Rosario. Sí. Listo. Sigue, sigue. Él es humorista, le dicen el papá del stand-up comedy en la República Dominicana, él fue uno de los pioneros aquí. ¿Cómo es Carlos? Carlos. Carlos. ¡Ah! Carlos Sánchez. Sí. Uno de los futbolistas number one del mundo, de Argentina. Él es... Messi. Messi. Lionel Messi. De las águilas, la hormiga atómica. Leyenda, leyenda del deporte. Se robaba toda la base. Luis Polonia. Gracias. No en equipo, que estamos jugando. Quiero Robo. Quiero Robo. Ah, Tony Santos. Dominicana, actriz, bella, cuerpo. Fabulosa. Sí, actriz, empezó en Lomeo de Comunicación. Soy Saldaña, no. No, empezó aquí en Lomeo de Comunicación. Francisca. Ella es de San Francisco, Macorí. Linda. ¡Maslam! Presidenta de los Estados Unidos. El de ahora, Donald Trump. Salón de la Fama, de la Pelota, Mundial. Dominicano, jugaba con un bosco. Big Papi, Big Papi. Cantante. Ella está soltera. Shakira. A esa misma. A Dabaco, Shakira. Sí, a Dabaco. Esa soltería de ella. Ha hecho un dinero. Sí, sí, mi amor. Le ha sacado, le ha sacado. Ha hecho un dinero. Sí, ha hecho rica, pero a Dabaco. Vamos a ver. Ahora me toca a mí. Ay, Dios mío, señor. Pero ¿y cómo yo sé de la vida de tanta gente? Sí, ciertamente. Porque llevo mucho canto, ¿verdad? Vamos a ver. Vamos a ver si tú sabes de la gente que está aquí. Ok, vamos a ver. Y arrancamos. Saca unos tenis ahora nuevos. Juan Luis Guerra. Sí, correcto. El mejor del bloque, 16 de julio, Estadio Quisqueya. ¡Ay, Don Miguelo! Después del presidente, ¿hay una? Vicepresidenta. Ajá. La de aquí, la de República Dominicana. Correcto. La de aquí, doña Raquel. Y esa hay mi amiga de Santiago. Ok. Uy, Chivirica. Ella es Chivirica. ¿Chivirica? Sí, es Chivirica. El puto no lo voy a decir. Estuvo con Tekashi, con Anuel. Yaili. Correcto. Chivirica. Es de una ocasión que se llama Chivirica. Sí. Ay, cóchale, no la vi, no la vi. Ya, pero déjame, déjame decir que está ahí. No la vi, no la vi. De Colombia. Ajá. ¿Carlo vive? No. ¿Vegusta? Mi amor. Cuatro baby. Cuatro baby, Maluma. Ay, mi amor. Ese es mi novio. Ese es mi novio. Dí que él no lo sabe. Dí que él no lo sabe. Decime tu amorcito. Ok. Ay, Maluma tan lindo. Déjame ver. Maluma baby. Ya tú sabes. Ya en casa. Ya en casa, ya tú sabes. Ay, chicos, vamos a hacer un solo programa hoy en color visión. Eso soy yo. Eso soy yo. Ay, pero muy bien que yo me veo en esa foto. Bonita. Ay, qué bien. Estética. Qué graciosa. El número uno. El número uno. El número uno. Sí. Correcto. Ay, eh. Arrasando con la vida. Correcto. Ay, Talia, mi amiga, te quiero, Talia. La Talia que está de luto. Ay, Talia, sí se le murió su hermana Ernestina. Sí. Estamos llevando mucha vida, sabemos la vida y los milagros de toda esa gente que ha aparecido aquí y hay gente que nunca en nuestra vida hemos visto y sabemos quiénes son. Cómo tiene que ser, porque hay que ponerle un poquito de sabor a la vida. Gracias, Dios mío, flores para la loba, mi amor, esta noche aquí en Pamela todo un show. Gracias por esta visita tan linda, tan dinámica. A ustedes, de verdad, muchísimas gracias. Qué bueno, eres un referente de la comunicación. Ojalá, ojalá. Mi esposo me preguntaba, ¿cómo tú te ves en un tiempo? ¿Quién te llama la atención? ¿Quién te inspira? Yo siempre le he dicho, me gusta porque Pamela es extrovertida, es una tipa trabajadora, tiene su familia y yo creo que todas las que hacemos comunicación de alguna manera u otra quisiéramos estar en la posición que tienes, de verdad. Gracias, bueno, te sobra todo, te sobra el talento, te sobra la pasión, te sobra esas ganas de trabajar. Hay que trabajar. Estás ahí, lo estás haciendo, o sea que yo feliz de verte triunfar, de ver más mujeres con ese nivel de compromiso en los medios de comunicación. Amén, gracias, de verdad. Feliz de tenerte esta noche y como te dije hace un rato, las puertas de Pamela todo un show siempre estarán abiertas para ti. Gracias. Gracias. Gracias, Asia, hasta los今日imos con más. ¿Entonces vas a empezar con todas las Roxas? Vamos a hacer una serie de actividades para ti hacer como… ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!